Televisa presenta. Este es el programa número uno de la televisión humorística. Chespirito. En esta ocasión interpretando al Chavo. Al Chapurín Colorado. A Vicente Chambón. Al Dr. Chapatín. El Chompiras. Y a Chaparrón Bonaparte. Con Florinda Mesa. Rubén Aguirre. Edgar Vivar. Angelines Fernández. Horacio Gómez. Y la actuación estelar de María Antonieta de las Nieves. Libreto y dirección general. Roberto Gómez Bolaños. No, que te digo que no. Pero, ¿por qué no? Porque a mí no me gusta jugar a los novios. No, más tardito. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Oye, ¿no quieres jugar tu poder conmigo? ¿Contigo? No, mejor con tu pelota. Eso quise decir con mi pelota. ¿Sabes? ¿Sabes? Que jugábamos fútbol. Y que tú eras el torteador. Y yo tiraba penaltis. Y luego... ¿Sabes? ¿Sabes? Soy igual. Ay, Manny, ¿yo qué? Que tú eres la conistra. ¿La qué? La conistra. La que está con el micófrono en la tabelición. Cualquiera diría que no estoy hablando en español. Ay, chavo. Pero no se dice conistra. Se dice coronista. Eso, 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 eso. Oye, chavo. Pero, de todos modos, la chilindrina no sabe nada de fútbol. Por eso. ¿Cuándo has visto que un coronista de fútbol sepa algo? Por eso digo que ella está muy bien de coronista. Ahorita vengo, ¿eh? Voy por el micrófono. Sí. ¿Qué te vas a ver? Y dice que no hay penaltis aquí. Tiene que ser de la portería. Sí, estiré por sí. Y yo te tiraba el penaltis. ¡No! ¡No! ¿Ya no sabes que los penaltis se tienen que tirar a once pasos de distancia? Bueno, pero no te enojes. Bueno, pero no hagas trampas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡No! ¡No! Te voy a enseñar cómo se miren. ¡Quítate! Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, chavo. Esa paleta va a ser el micrófono. ¿Sabes qué? Oye, ñoño. Mejor que... que yo era el coronista de fútbol y tú tirabas los penaltis. ¿No? ¿Qué? ¿Porque las mujeres no jugamos fútbol? Bueno, pero si pudiéramos inventar que se jugó... Nada. ¿Te fijaste? ¿Me fijé en qué? ¿Cómo? ¿Cómo se miden los once pasos de distancia? ¡Ah, sí! Hay que... ¿Tú dices que hay que dar pasotes grandotes? Sí. Bueno, vamos a tirarlos. Tú te vas para allá. Allí hay yo, señor. Y yo voy aquí a medir los once pasos grandotes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dies! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Me pegaste! ¡No! Nada más quería ver cómo remataba esa cabecita. ¡Ah, sí! Bueno. ¡Costen! ¡Costen! Puedes tirar el penalti como se te dé la gana, ¿eh? ¡Ah, costen! ¡Costen! ¡Costen! ¿Ahora sí que empiezo yo? Ahora sí. ¿Lista? Ya puedes empezar. Ya. ¡Para todos los que quieren y aman el fútbol! ¡El fútbol! Ah, bueno, señor. Pero, espérame. ¡Para todos los que quieren y aman el fútbol! ¡El chavo va a tirar el penalti! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¿Y tú por qué no disparaste? ¡Es que me faltó tomar vuelo! ¡Pues para la próxima me avisas! Pues sí, voy a tomar más vuelo, ponte yo. Es que aquí no hay dónde. Bueno, tú me dices cuando ya empiece yo a narrar. Ahora sí. ¡El chavo se dispone a tirar el penalti! Espérame, espérame, voy a tomar más vuelo. Ah. ¡El chavo se dispone a tirar el penalti! ¡Un poquito más! ¡Se sigue disponiendo a tirarlo! ¿Tanto? ¿Tanto más? Ya casi tiene el penalti. Lo va a seguir tomando. Ya le falta poquito. ¡Un nomás saltito! Ahora sí parece que ya está tomando velocidad. ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Ay, mis, ay, mis, ay, mis, ay, mis, ay, mis, ay! ¡No se ve el chavo! Te voy a acusar con mi papá de que me diste un pelotazo. Tú tuviste la culpa por parar así el penalti. Pues sí, pero es que así no se dispara un penalti. Ah, pues tú me dijiste que lo tirara como yo quisiera. ¡Pero no, sí! ¿Cómo lo tiró, eh? Bueno, no te fijaste. No, te agarró la pelota y luego le hizo... Para que te lo veas, que yo no lo chuté así. Ah, no, ¿entonces cómo? Préstame la pelota y te explico. No, no, mejor explícame su pelota. Mira, la pelota estaba en el suelo. Ay, tú ni siquiera sabes nada de fútbol. Ay, Dios, ¿quién dice que yo no sé? ¿Alguna vez has estado en un campo de fútbol? Por supuesto que sí. Pero yo digo como jugador, no como pelota. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Para que te lo sepas, yo sí he estado en un campo de fútbol en calidad de portero. Y óyelo bien, soy muy buen portero. ¿Qué cosa? ¿Pues qué? ¿Qué detrás? ¿Qué? ¿Qué? ¡Haz a ver a la salida! Bueno, no le hagas caso y vamos a seguir jugando fútbol Vale, vale, ahora que yo soy el pitcher ¿Lo que sabías de fútbol? Oye Ahora sí estás aprendiendo ¿De qué comete fútbol? Se le saca del campo, fíjate No, 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 ¿por qué? Porque fue sin querer queriendo Y no me diga Sí, palabra, yo no te quería pegar a ti, yo le quería pegar a la bola Pues la bola estaba bien lejos Por eso, es que yo te confundí a ti con la bola ¿Qué cosa? No, no, chavo, eso no es cierto, como eres mentiroso ¡Sí es cierto! ¡Que no es cierto! Está bien que el niño está ligeramente gordo Pero no para confundirlo con una pelota ¿Verdad, ñoño? ¿Qué? Ay, no, que este... Ay, que mejor te juntes conmigo Conmigo, no con el chavo Júntate con la gente que te quiere Que te ama Que te estima Le presta cinco pesos ¿Qué? No, no, pero yo digo la bola de fútbol, no la bola de manteca Míralo, eh, míralo Chavo Es el colmo contigo ¿Cómo te pones a hablarle así? ¡Ay, ñoño! ¿Que él está muy gordo? Bueno, sí, ¿y qué? ¿Que parece tinaco desparramado? Sí ¿Y qué? ¿Que parece barril de cerveza? Sí ¿Y qué? Júntate, te estoy defendiendo Aunque parece un lobo de cantoya Sí ¿Y qué? ¡Que tiene panza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! Aparte de que te defiendo ¡Me estás gritando! Sí ¿Y si quieres saber una cosa te lo voy a decir? ¿Qué? Aquí el único que parece pelota de fútbol Es el chavo ¿Que el chavo parece pelota de fútbol? Sí Fíjate